Hoy queremos reconocerte Jesús como el vino nuevo. Tú eres el vino de la verdadera alegría, que no puede hospedarse en un corazón viejo, en un corazón cansado, en un corazón sin alma, sin espíritu, sin vida. Por eso Tú que siempre haces todo nuevo con Tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos que al colmulgar hoy Tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, ese vino transfigurado, que eres Tú mismo, ese mismo vino repose en un alma nueva, en un espíritu joven, hecho de nuevo por Ti, por Tu luz, por Tu gracia, por Tu misericordia, por Tu amor. Señor, te necesitamos, Señor, para que reconstruyas en nosotros todo error, toda tiniebla, toda angustia, todo mal pensamiento. Haz nueva todas las cosas, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones, para que también nuestras acciones sean nuevas en el día de hoy, para que tengamos la valentía de hacer de nuevo lo de siempre, pero con un espíritu renovado, dejándote actuar a Ti, dejando que Tú seas lo más importante de nuestras vidas en este día. también estamos comenzando un nuevo año, como un nuevo día y una nueva vida. Por eso, Señor, te los presentamos delante Tuyo, para que el vino nuevo que Tú eres transforme también la vasija interior de nuestros corazones, para que el vino nuevo de la alegría que Tú eres transforme también la historia de vida, de nuestra vida, que es historia de salvación, y que muchas veces no nos animamos a mirar porque la queremos negar o porque no sabemos cómo interpretarla. Renuévanos en Tu Espíritu, Señor, para que podamos ver con los ojos de la fe, para que podamos ver según Tú quienes creemos.